Hola, mi nombre es Ludi Piluso y te doy la bienvenida a un nuevo video en el Capitán Estudio. Como pudimos escuchar recién en la intro, grabé una canción completa para poner a prueba la nueva Jazzmaster Player 2 de Fender, que están hechas en México, que muy amablemente me la envió Gabriel junto a Fender, así que estoy muy muy agradecido por ello. En el video vamos a chequear no solamente los specs de esta guitarra, sino que también vamos a ver cómo la grabé, qué fue lo que utilicé, y también vamos a ver cómo grabé el resto de los instrumentos de la canción. Al ser un canal de producción musical me parece muy importante siempre que hago una review, poner a prueba el instrumento y ponerlo a grabar, porque ahí es cuando me doy cuenta si realmente está bueno o no, y pasar más allá del entusiasmo del marketing de cuando te venden un instrumento y poder ver realmente si te va a servir o no. Y también ver si es para uno o no es para uno, más allá de que por ahí te guste o no te guste, cada persona es completamente distinta. Antes de empezar con el video te quiero invitar a suscribirte al canal, ya que estos videos llevan muchos trabajos, días, y es hacer una producción, una canción, es filmar el tutorial, es hacer un montón de distintas cosas. Y si te gustan los videos de producción musical, acá en este canal tenemos cientos de videos y tenemos información que no suele estar en canales en español. Entonces te invito a ser parte, es completamente gratis, este canal es para todo el mundo y todas las personas, así que es un espacio completamente abierto. También te invito a que dejes tus comentarios abajo, que debatamos y veamos qué es lo que nos gusta cada uno y toda la información que podamos aportar, como dije, es un espacio abierto. Empecemos con la grabación de la guitarra, que en el video de hoy es la estrella del video. Hablemos un poco de los specs y después les voy a contar un poquito de qué hice para grabarla. Para empezar es un cuerpo de Alder, también conocido como Aliso en español. El mango es de maple, con un diapasón de rosewood, tiene una escala de 25,5 pulgadas, 22 trastes, medium jumbo. Los pickups son al Niko 5, single coil, no son P90s, que yo en el pasado cometí ese error de pensar que eran P90s, y no lo son. Son simplemente micrófonos single coil, que suenan muy bien, me encanta el tipo de sonido que tienen, suena mucho a cuerda, digamos. Después trae su clásica palanca, que es la primera vez que tengo una guitarra de este estilo, que tiene esta palanca que se inserta acá simplemente, muy sencilla a utilizar. Tiene ese sonido lindo, no es un trémolo como el de Astratocaster o de algo más zarpado como un Floyd Rose, sino que es algo más simple, es como para modular más que nada los acordes y darle esa onda bien surfer. Algo que quizás no me gusta tanto es que se te sale sola, no tiene ningún tipo de agarre. Algo que tiene esta guitarra que me gusta es la terminación, que tiene como esta especie de beige en los accesorios y la electrónica, que me parece que queda muy bien. Tiene selector, que si lo pones en este lado es este pick-up, si lo pones en el medio son estos dos, y si lo llevas para un costado es el puente. Algo que quiero comentar es que al ser micrófono single coil, un truco que se usa mucho, y que se usa mucho también con micrófonos P90, es que a veces cuando estás con un ampli que está metiendo mucho ruido y que se escucha esa fritura de fondo, un truco más que nada para el vivo, si vos querés reducir esa cantidad de ruido, es simplemente ponerlo en la posición en el medio. Entonces esto se va a transformar en una especie de handbaker y va a cancelar el ruido. Eso es un truco que está muy bueno para el vivo, después para el estudio, como vamos a escuchar ahora, yo utilicé las dos posiciones extras, por más de que el circuito metía un poco de ruido, pero eso después lo podés limpiar con un plugin, entonces no pasa absolutamente nada, y podés aprovechar el tono de estos dos. No quiere decir que sea más ruidoso que otros single coils, simplemente es un truco que se puede hacer con pick-ups single coils cuando estás tocando y tenés un procesamiento que mete ruido. Algo que no tiene esta guitarra, que mucha gente se queja, es que no tiene el circuito de ritmo acá arriba, que te permite como tener dos setups completamente distintos. Me hubiera gustado tenerlo, la verdad, porque este es mi primer Jazzmaster, me hubiera gustado tenerlo y poder experimentar y tener una paleta un poquito más amplia de colores, pero la verdad que estoy reconforme y suena muy bien esta guitarra. Ahora vamos a escuchar las diferencias de sonido entre las tres posiciones. Este es el tema que podríamos estar roto deía, Ella lo pone gitarlos en знato de la pintura comenta, En las versiones simplementetes la técnica de la martial erro vía, Este es el tema romano con unaucksera piel y luces arriba. Y elents es el capo de sucias, y lasantas Shannones preguntar con una empresa con una бук atleta sin dada. No, no, no No, 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 no Lo sigo hace un montón Aprendo un montón de sus tutoriales Les recomiendo que lo vayan a chequear Y él hizo una serie de presets para esta pedalera Que incluía esta canción que tocamos hoy Que es Wicked Game de Chris Isaac Y después la pedalera va directo A la Arturia 16 Rig Que es la placa de audio que estoy usando Para esa pedalera en particular Voy a dejar links en la descripción A todas mis distintas cadenas para los instrumentos Por si quieren ir a chequear algo más en detalle Música 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 Ahora pasemos a la batería La batería la microphoneé con En el overhead tengo tres micrófonos de marca nacional Que son de Pato Bauman Tenemos dos de cinta El R1 a la izquierda El R1 a la derecha Pasando por unos boosters Para micrófono de cinta De la marca Tierra Audio Después tenemos un overhead mono En el centro Que es un C2 de Pato Bauman Que es un micrófono condensador Después tenemos Para todo lo que serían los cuerpos De la batería Los Focusrite Vocaster Que son un micrófono dinámico Que me gusta mucho para cuerpos de batería Ya tengo videos de eso en el pasado Y después para lo que es el kick Tengo tres micrófonos puestos Tengo una audio técnica Como kick in Tengo como kick out Un C4 Que es tipo un 47 De Pato Bauman también Y después tengo ¿Qué pasa Capito? Hola Capi Saluda cámara Acá hay alguien que quiso aparecer en el video Hola Capi Saluda para arriba Hola Qué lindo Qué lindo ¿Qué pasa? ¿Te sentás acá conmigo? Y para otro micrófono de bombo Usé el kick tone Y entre los tres Hice una mezcla Para tener el sonido final Luego esa batería Está pasando acá atrás Por el Kultrum 176 Que es un compresor regular Y también el Ariel Heredia 4032 También es un procesador para buses Para master Que estoy usando la parte de la ecualización Y un poquito de compresión BCA Con lo que respecta a los press De la batería Está lleno directamente a esta consola Que es la Tascam M320B Que tengo un video subido Sobre eso específicamente Y están lleno al conversor Antelope Orion 32+. De vuelta Todo lo voy a dejar en la descripción Para que lo puedan ir a chiquear Un truco que está muy bueno Que me lo pueden robar Que igual no lo inventé yo Lejo de inventarlo yo Doblar el tambor El snare Con una pandereta Que utilicé un sample De mi propia librería Que es una pandereta que grabé yo Que pueden encontrar esa librería Abajo en la descripción Que es un sample pack Daerte De mi propia er vendors Que es una tienda decorada Que es una tienda yogur multi-que blessa Que es una durata deноa Que es una tienda Que es una tienda Que puede ver Que es una tienda Pasemos al bajo Para lo que es el bajo utilicé este Vintera De Fender también, que es Made in Mexico Es un P-Bass Un Precision Que está realmente muy bueno, muy lindo Suena muy gordo Hice también un review en particular de esto Lo toqué con el pulgar para tener ese sonido Lo más ancho posible Y que ocupe la mayor cantidad De frecuencias bajas Está yendo a través del preamplificador Pultrum 1566A Que es un preamplificador valvular Y después no tiene ningún tipo de proceso extra Lo único que utilicé es un poquito De ecualización para bajar la cantidad de graves Que tenía, que viene recargadísimo En graves, entonces simplemente Atajé un poquito, pero después no tiene compresión No tiene ningún tipo de corrección De Q, más que esa Que fue cortarle un poquito De 30 para abajo, nada más ¡Gracias! ¡Gracias! Si vamos ahora a lo que es sintetizadores Utilicé el Novation Summit Que es un muy buen sinte Para los sonidos de plaque Medio piano eléctrico Que hice una especie de melodía Que rinde tributo A Under My Thumb De los Rolling Stones Que pensé que quedaba muy bien Con esta canción Porque tiene una bajada Una cadencia de acordes Medio parecida Entonces dije Bueno, ¿qué tal si lo usamos para eso? Es un sinte que me encanta Tengo varios videos al respecto Así que lo pueden chequear después Lo voy a dejar también en la descripción Y después utilicé un sonido de strings Que son cuerdas sintetizadas Con el Arturia Polybrute Que es también un sinte de cabecera Increíble que tiene esa marca Actuaba más de colchón Pues servía para terminar De ensamblar los instrumentos Es uno de esos sonidos Que por ahí no te das cuenta Cuando está sonando Pero si lo apagás la mezcla Se nota drásticamente Después tiene algo muy interesante también Ese sinte Es que tiene una cinta arriba Que la utilicé para desafinar O hacer como efecto de glide En algunos momentos de transición Eso realmente está buenísimo O para terminar un acorde Al final del tema, por ejemplo Y bajar Y te genera ahí Toda una sensación hermosa También utilicé el vocoder BC340 Que tengo videos ya publicados Para hacer el sonido de vocoder Que armé para el estribillo Para los coros No, I don't want to fall in love No, I don't want to fall in love Antes de pasar a la canción Les quiero explicar un poquito Lo que fue el tema voces Quizás ahora está sonando Un poquito más fuerte Pero utilicé esta combinación Que podemos ver acá Que tenemos el C2 Como micrófono principal limpio Que es de Pato Bauman Industria Argentina Acá arriba tenemos el FON De Guerrilla Audio También Industria Argentina Que te da ese efecto De sonido de teléfono Que está conectado Al Quagliardi Q-Lifter Que te da como 20, 25 dB más Que sirve mucho Para los micrófonos dinámicos Para que se abran un montón What a wicked game You play To make me feel this way What a wicked thing to do To let me dream of you The world wasn't fire No one could save me but you It's strange what this eye Would make foolish people do El C2 está yendo a través Del preamplificador y compresor De la marca Qualiardi Pro Audio Argentino Y el FON Está yendo a través Del preamplificador valvular Kultrum 1566A Y ahora unas palabras De nuestro patrocinador DistroKid ¿Tenés una banda Y quieren subir su música Y no saben bien Cómo hacer la distribución De regalías? Bueno DistroKid es la solución Para ustedes Con DistroKid Podés subir tu música A todas las plataformas Y tiendas virtuales Como Spotify Apple Music Tidal Deezer Y muchísimas Muchísimas más Cuenta con una herramienta Que se llama Splits O Divisiones En el cual vos podés Otorgarle el porcentaje Que vos quieras A cualquier persona Que haya participado En la canción Esto es muy sencillo Yo lo estoy utilizando Con gente de distintos países Para producciones En las cuales trabajo Y realmente funciona Muy muy bien DistroKid La forma en la cual funciona Es con un plan anual En la cual vos podés subir Toda la música Que quieras Y también quedarte Con un 100% De tus regalías Ellos Muy amablemente Lo cual quiero agradecer Un montón Nos dieron un 7% De descuento Para esta comunidad Del Capitán Estudio Y podés acceder A ese descuento Con solamente hacer clic En el link De la descripción Que te voy a dejar abajo Empiecen a subir Su música Como banda Hoy mismo Y disfruten De este viaje musical Volvemos al video Bueno Ahora si Vamos directamente Con la canción Espero que lo disfruten Dejen sus comentarios Déjenme saber Que opinaron Y pedidme los videos Que quieras ver en este canal No te olvides de suscribirte Y darle like No te olvides de suscribirte No te olvides de suscribirte It's strange what this eye would make foolish people do I never dreamed that I'd meet somebody like you And I never dreamed that I'd lose somebody like you No, I don't want to fall in love No, I don't want to fall in love with you What a wicked game you play To make me feel this way What a wicked thing to do To let me dream of you What a wicked thing to say You never felt this way What a wicked thing to do To make me dream of you And I don't want to fall in love And I don't want to fall in love with you I don't want to fall in love with you I don't want to fall in love with you I don't want to fall in love with you Gracias por ver el video